O sea, el güey en una entrevista dijo Dijo, yo ya no me considero tiktoker sino la artista que soy Y así como que, güey, no mames Y mira, el dicho también se merece eso De que ya, ya cállate Ya cállate babosa, me hartas Y luego, el obvio a uno Voy a cruzar otro Joto, ah, ya lo vi Mírala ahí, ya La cruz de la enforcer La enforcer, sí, sí, sí Ahorita a ver si encuentro el pinche video Ah, ahí viene alguien Ay, bueno, ni para jardarme la pinche vida Había uno de que decía Porque le criticaron Ahí viene el catástrofe No puede ser Ahí está Pero vamos, ya vamos a morir yo Mira, esta esotita Sí, sí Ay, putos animalitos, güey Cómo me han hecho reír, güey Hiciste pendejadillas, güey Cuidado, cuidado, granada, granada Cúrate, cúrate, güey La pinche granada mejor me cayó a mí, güey Ay, cabrón, me resbalé Dije, cabrón, porque avanzó Tanto Cuidado 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 Este güey, qué pedo El otro se fue a morir solito Aplétanos, cuidado Chin, están adentro, güey Sí, están adentro, güey Casi nadie tenía buen loot, güey No sé si están afuera esos güeyes, güey, o están acá Van a estar allá afuera, güey A ver si no se quedan esperando, curándose, güey Nosotros nos pegamos a la pinche party nosotros Están afuera Sí, güey, están afuera Pégate a la pared, güey Bueno, aquí quédate en medio, mira Van a querer entrar, yo creo Están esperando, güey Ajajajajajaja Ajajajajaja Ajajajajaja Ay, güey Que la pinche pared Y smaller Jajajaja Jajajaja Ah, sí, sé Muchas pembar Sán pregnant Están curando a ellos, güey, lo escuché jajajajajajaj Jajaja najajajaja Ya se murió uno Ya se murió uno, güey Gué, qué perro Qué perro La neta, güé Bueno, es el río Estaban viendo Bien muerta Bien muerta Haga sube chingo